Yo siempre quise estar en televisión y con estilo comenzó mi profesión Con entrevistas a personas muy famosas, con terapia me encontré en el humor Años más tarde fui entornado de los medios, como un clúster creció la inspiración Todo el glamour y el furor que yo tenía, con mi hombría no sé dónde quedó Y ahora no sé lo que me pasa Yo era fino y me sigo volviendo grasa, yo no sé lo que me pasa Yo era fino y me sigo volviendo grasa, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo era fino y se está volviendo grasa, no sabemos qué le pasa Chico fino, chico fino, chico rosa, ¿en qué se va a combatir? Me preocupa lo que me estoy convirtiendo, indefinida tengo mi reputación Ya no estoy fino y el remedio no lo encuentro, ayúdenme a buscar la solución Será su culpa, su culpa, yo sé que la culpa no es mía De alguna forma todo esto sucedió Ahora todos agitemos bien los brazos Y nos quitamos esta contaminación Agitando bien los brazos Yo era fino y me sigo volviendo grasa, yo no sé lo que me pasa Yo era fino y me sigo volviendo grasa, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo era fino y se está volviendo grasa, no sabemos qué le pasa Chico fino, chico fino, chico rosa, ¿en qué se va a combatir? Yo era fino y se está volviendo grasa, no sabemos qué le pasa Chico fino, chico fino, chico rosa, ¿en qué se va a combatir?